O sea, básicamente el tema era que vos no nos vas a contar tu romance con Kelly Reeves. Eso es el tema. La entrevista de espaldas, ¿viste? No quiero revelar mi identidad. Mi identidad. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ubican, después de todo el fin de semana que vivimos, a un tal Franco Colapinto? Sí. Bueno, a ver. El hombre del momento. Revolución en redes sociales, revolución en Italia, revolución en Monza, porque llegó un argentino, después de 23 años, a la Fórmula 1 otra vez. ¡Bravo! Se aplauden. Y lo que nosotros acá vamos a contarles es que no llegó. Así porque sí. Sí. Es un generación Pilar. Que lo empujaron. Que lo empujaron. Digamos, porque para llegar a la Fórmula 1 tenés que tener mucha platucci, mucha inversión. El tema es que le ayudó. Bizarrap. Bizarrap. Y bueno, porque él sabe lo que es, de alguna manera, buscar la oportunidad, la oportunidad, la oportunidad, que se te abran las puertas y que en un momento se te dé. Entonces, por ahí ahora lo vio el muchacho que también necesitaba y empatizó con él. Pero me hubiese imaginado un padrino más grande de edad, ¿no? Un contemporáneo, de alguna manera. No, porque es joven, parece que viene de la mano. Y es joven y sabe lo que cuesta remarla, ¿no? A ver, ¿y cuándo arrancaron esta campaña para que Franco Colapinto llegue a la F1? El año pasado. Ah, mirá. Porque, a ver, si bien Franco desde los 10 años corre karting y dice la mamá que a los 3 ya manejaba el triciclo, que Dios mío. Así que parece que tenía siempre él como una intención esto de manejar. Bueno, los padres también lo vieron, lo acompañaron. Él nació en Pilar hace 21 años y lo interesante es que a los 15 ya se fue a vivir al extranjero porque tuvo la oportunidad de empezar a formar su carrera como automovilista. Pero bueno, obviamente también tenía un diferencial, ¿sí? Casi todos los que están en la F1 arrancaron en sus países corriendo en karting. Es como el proceso, ¿no? Después vas formándote. Generalmente a muy pocos les toca pasar a la F3 o a la F2. Entonces... Estuvo como en la reserva, por decir, de la Fórmula 1. Y por eso desde los 15 años, desde tan jovencito, se tuvo que radicar en el exterior. Claro, desde los 15 se fue a vivir a Europa porque hubo un Renault. Es como que le da la primera oportunidad. Y él empieza, bueno, como yo les decía, en la F3, que es como el paso que se va dando. Pero digo, no cualquiera llega a la F3. Entonces esto es como para marcarlo. Es un distinto, ¿sí? Bueno, después el año pasado logra, gracias también a mucho esfuerzo de patrocinadores, de la escudería Williams, que le da una nueva oportunidad porque él ya había pasado por esa escudería en algún momento, que llegar a la F2. Y toda una campaña también que los mismos usuarios de redes sociales apoyaron para que él de la F3 pase a la F2. Yo se los cuento medio rápido porque yo entiendo que también quienes miren, vamos, las chicas por ahí, no tienen tanta idea de lo que tiene que ver con este deporte, que es uno de los deportes más caros del mundo. Claro, lo tienen que tener caros. No solo para el que lo mira, para el que lo sigue, sino para el que está compitiendo y para el que se está formando en esto. ¿Sabés que hay muchos nuevos fanáticos gracias a las coberturas de Netflix? O sea, mucha gente que no era del palo de la Fórmula 1, que no seguía las carreras ni nada. Cuando Netflix empieza a sacar esta serie sobre la Fórmula 1, que te cuentan el backstage, el detrás de escena, cómo están conformados los equipos en cada temporada, etc. Hay como una nueva movida de la Fórmula 1 donde se sumaron muchos espectadores que antes no seguían el deporte. Me encanta que lo menciones, Vicky, porque realmente, por ejemplo, a mí me pasó que yo empecé a, en mi casa, mi marido empezó a ver Fórmula 1 por la serie. Y yo creo que también le pasó a pasar a un montón de gente que empezaron a ver a los pilotos más allá de la carrera. Como que empezaron a tener historias de vida, dónde vivían, cómo era ese mundito que parece tan exclusivo y tan cerrado. Es un mundo muy difícil también para llevar adelante. Pero, ¿saben qué? Escuchemos a Franco Colapinto cuando era chiquitito, a ver si se la veía venir a esta. Un sueño, por así decirlo, dentro de esta actividad. Y no, el sueño de todos es llegar a la Fórmula 1. ¿Te imaginas eso? Y no, todavía soy muy chiquito y falta mucho, así que... Bueno, pero el primer paso lo estás dando. Todos los que están en Fórmula 1 en algún momento con un karting empezaron a entrar, ¿verdad? Ya estaban corriendo, así que tenés todo para llegar. Y bueno, sí, pero es muy difícil y nada, a esperar. Bueno, este chico hoy tiene 21 años, pero cuando tenía apenas 11, 12 años que ya daba nota, ya estaba re canchero para dar. Sí, algo me hace acordar a Maradona cuando decía, mi sueño es jugar un mundial. Claro. Y después, obviamente, se le termina dando y el chico dice, mi sueño es estar en la Fórmula 1 y se le termina dando. Bueno, y otro grosso, que es Bizarrap, que también él empezó un poco su carrera a los 20, 21 años, vio algo en él y vio algo en esta campaña que los cibernautas empezaron a hacer también para que él pueda llegar a la F2, que lo contactó, lo contactó así de la nada, sin conocerlo, y le dijo, yo te quiero ayudar, yo te voy a ayudar a encontrar sponsors. Así que escuchémoslo también a Bizarrap, porque él es parte de este triunfo argentino. Me llamó Franco y me dice, amigo, te tengo que llamar ya. ¿Qué pasó, amigo? No, me llamaron de William, que tengo que subir, tengo que subir, necesito el sponsor. Y ahí yo le dije, bueno, pará, ¿seguro Fórmula 1? Casi confirmado Fórmula 1, me dice. Y ahí me volví loco. Imagínate, había estado conmigo hacía tres días, porque había estado en Argentina justo, tres días antes. Fuimos a comer por acá, todavía no era tan famoso, ahora yo creo que sale por cualquier lado. O sea, sí, lo conocen, pero fuimos a comer tranquilo ahí, no pasó nada. Y lo logramos, lo logramos entre todos, el apoyo de la gente también, porque la gente fue la que empezó con el hashtag, empezó a viralizar. Sabían que a mí me gustaba la Fórmula 1, entonces también me lo mandaron mucho a mí. Bueno, Bizarra, cuando yo les decía esto, empezó a ver que este chico tenía una promesa que tenía, como mucho empuje del público también, dijo, ok, lo voy a ayudar. ¿Qué hizo primero? Lo contactó con el fundador de Globant, acá de Argentina. Bueno, Globant es uno de los sponsors, pero ¿saben lo que hizo como gesto divino? Bueno, Franco Colapinto, en su casco tiene el logo de Visa, y durante la carrera de ayer, que fue, como yo les decía, hace 23 años que un argentino no corría en Fórmula 1. Tuvo una participación un argentino en la temporada del 2000, perdón, en el 2020-2021, pero no fue así de exitosa. Sí, él tenía como una suerte acá de mensaje para Visa que decía, vos confiaste en mí, como te tiraste la pileta. Wow, me fue la piel de gallina, me emociona. Muy emocionante. Y Bizarra acompañó, digamos, al papá también. Entonces, desde el espacio donde acompañaba a la familia, que en este caso fue el papá de Franco, Bizarra también fue compartiendo un poquito esos momentos, la emoción del papá, toda esa carrera espectacular y vertiginosa que llevó adelante Franco, que terminó con un dolor de espalda, dice, terrible. Pero de estrés. Y varios colegas de él, como Fernando Alonso, lo felicitaron. Fernando Alonso decía, si hubiese sabido que tenía atrás a Franco, lo dejaba pasar, así como en una entrevista. Y después dice que le aconsejó que ese dolor que tenía en la espalda se debe a que es la primera gran carrera que corre. Y debe estar todo rígido, claro. En tan solo 15 días se van a Azerbaiyán. O sea, que le dijo, ponete en forma, prepará esa espalda y ese cuerpo, porque se viene después varias carreras, porque, digamos, ya está como en el medio del año, ¿no? O sea, no le quedan tantas carreras, pero le quedan varias. Pero aparte que le fue muy bien. Para enfrentar todo eso, que se prepare físicamente. Sí, no, digo que además le fue muy bien. Entonces, es como que va a tener muchos ojos puestos sobre él, como para ver si esto de ahora ya no tenga que salir a mendiguear sponsors, sino todo lo contrario, que le empiecen a caer los sponsors. Porque tengo entendido, a ver, corríjame si me equivoco, arrancó en la posición número 18 y terminó 12, ¿correcto? O sea, avanzó seis posiciones, es un montón. ¿Cuánto? ¿Por qué recuerdo 12? Con jugadores, o sea, con corredores de elite. Uno de los grandes memes que se vio, él es fanático de Boca, y uno de los grandes, de los memes que me quedó en la retina, es él en la cancha de Boca señalando el 12, y la parte de arriba decía, y Franco terminó en el puesto, y él señaló el 12. Muy bueno. Bueno, que empieza a señalar el 1, así también. Vamos, Franco, bueno. Nadie lo podía creer, o sea, en el fondo sí, porque había muchas esperanzas y había muchas marcas detrás. Por ejemplo, Mercado Libre también es otro de sus sponsors. Ay, qué bien. Y había como grandes esperanzas, pero se decía, bueno, nada, también es muy emocionante volver a ver a un argentino en esta situación. Seguro. Y había muchas banderas de Argentina, tantas banderas de Argentina, que en la previa parece que algunos de sus competidores, como Leclerc, le dijo, che, hay más banderas de Argentina que de Italia. Nosotros somos así, queridos. De Ferrari, ¿entendés? Porque él es de Ferrari, y dices, qué onda. Bueno, a ver, escuchemos esta situación. ¿Sos consciente de lo que despertaste en el país? ¿Sos consciente de lo viviste así? Porque es histórico esto. No, sé que están muy contentos y obviamente estoy muy agradecido con todo el apoyo que recibí. Este fin de semana habían un montón de argentinos. Estábamos yendo con el drive para ahí, estaba con Lando, con Alex y con Leclerc. Lo vi con yo, sí. Y me decían, pero hay más banderas argentinas que de Ferrari. Y dicen, están completamente locos. ¿Qué está pasando? Y estaban Franco, Franco y Anor. Y estaban Charles. Y me decían, Franco, Charles, Charles. O sea, ya había un quilombo total. Y la gente, los pilotos estaban como, pero este chico, una locura total. Y nada, estoy muy agradecido porque eso es una de las cosas, ¿no? Que me ayudó a llegar hasta donde llegué hoy. Y que todos los fanáticos argentinos y que toda la gente que me apoya haya empujado conmigo para cumplir este sueño. Y bueno, ahí lo cumplimos todos juntos. Bueno, a ver, lo vemos. Yo lo vi tan canchero con la entrevista, pero así lo vi como a lo largo de todos estos días que él estuvo también dando notas, como también luciéndose como piloto de la Fórmula 1. Y les digo que fue viral hace unos días, no por este comienzo, sino porque decían, che, este argentino chamullero acaba de llegar, quizás se quiere levantar a una notera. ¿A quién? ¿Qué? Bueno, Franco, antes de nada, enhorabuena, claramente. Estarás un poco en una nube, ¿no? Sí, estoy en una nube. Gracias por hacerme una nota. Tenía muchas ganas de que me hagas una nota. Me encontraron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería rir un poco acá en el parque. Gracias. La verdad que he visto muchas entrevistas tuyas y he dicho, este chico me va a caer bien. ¿Qué entrevista habrás visto, por favor? Ya te lo cuento luego mejor, que ahora no creo que se pueda grabar. Bueno, ella se llama Cristín, Cristín GZ, es española, ya este trabajo lo hace hace mucho tiempo y por eso es que Franco ya la tenía vista y se ve que ya le habían pasado un par de datos a Cristín. Después en boxes se encontraron, después de esta entrevista charlaron, todas esas imágenes están a la vista, pero no sabemos qué pasó después, si hay alguna situación de, digamos, se pasa con la chica. Bueno, mirá el abracito, bueno. Ella como que ya más o menos lo quería abrazar un poco. Pero me parece que él también, ¿no? Ahí le mandó una espaldita. Y le dijo una vergüencita. Bueno, no sé. Ay, la quiero ver a ella. Ella es divina, pero bueno, tiene mucha experiencia en esto porque no lo hace hace dos días, sino que tiene un tiempito. Y también entiendo, digo, más allá de que ojalá haya un romance, amamos, ojalá, pero si no también, o sea, siempre ver a una periodista, por ejemplo, que le hace notas a todas las personas que vos admirás y de repente llega el momento donde ese periodista te hace una nota a vos. Es total. Debe ser muy simbólico también. Bueno, pero ahora dicen que Franco es, como se nota mucho, esa argentinidad al palo. ¿Por qué? Porque un poquito de chamullo siempre tiene. Y hoy se realizó otro video que hay una brasilera que le hace una pregunta en español y él, antes de responderle, le dice, sí, hablas muy bien en español. Qué nada, un capo, la tienen muy clara. Te juro que no lo sabía, te lo dije como haciendo chistes, que ella le tiró los perros a otra. La argentinidad al palo era eso. Muy clara. Y algo que quiero mencionar, durante algunos relatores, especialmente un español, en un momento cuando cada vez que lo nombraba decía Franco Colapinto, el piloto italo-argentino. Y él en conferencia de prensa aclaró, quiero decirles que yo de italiano solo tengo el pasaporte, yo soy argentino. Así que un aplauso para este nuevo piloto de Fórmula 1 que, dicen, llegó para quedarse y esperamos tener muchas más noticias de Franco Colapinto. ¡Qué lindo! Excelente, excelente. Y aparte, sobre todo, como vos decís, porque de alguna manera mezclaró que es el deporte, también el apoyo que fue fundamental de Bizarrap y esto de tener justamente un representante argentino en la Fórmula 1. Y le dieron muchos abrazos a Colapinto. Imaginate un...